Prometido, el equipo ha puesto muchísimo. La casa está construida con gruesos... Pero, ¿a qué huele aquí? Huele como a rancio. Oye, de rancio nada, ¿eh? ¿Qué es Barón Dandy? Me lo he puesto porque como es nuestro aniversario, quiero impresionar a tu madre. Ah, pues si lo que querías era dejarla sin aliento, has hecho muy bien en echarte todo el bote. Anda, pero si sigue aquí el collar. ¿Qué pasa, que no te ha llamado el cliente? No, tráelo. Yo no sé si es que no le interesa o es que está forrado de pasta. Y espero que sea lo primero porque no me dejó ni un céntimo de propina, ¿eh? Buenos días por la mañana. Buenos días, corazón mío. ¡Qué bien hueles, pichoncito de mi amor! Hoy es un día muy especial. ¿Especial? ¿Por qué? ¡Ah, porque no llueve! ¡Qué suroba! Que ya sé que es nuestro aniversario. Te has acordado. Pero ¿cómo no me voy a acordar? Si es el día más precioso de mi vida. ¡Madre mía, cuánto azúcar! ¡Me van a salir caries solo de veros! ¡Pues no nos mire! Bueno, cariño, te he comprado un regalito, pero una chorradilla. Ay, bueno, yo te he comprado otra cosa. Es una chorradilla también, pero bueno, lo importante es el detalle, ¿no? Claro que sí. Toma. Ay, bueno, Javierico, de verdad me está dando una vergüenza ajena. ¿Lo abrimos a la vez? Venga, sí. Venga. ¡Una, dos y tres! Unos tristes calcetines. Un reloj. Mejor nos quedamos, que esto se está poniendo interesante. Pero te ha pasado mucho, ¿no? Pero esto es una broma, ¿no, José Marí? ¿Qué pasa? ¿No te gustan los calcetines? Hombre, habíamos dicho un detallito y esto al fin y al cabo son dos. Bueno, no sé, es que me esperaba otra cosa. Algo más brillante, más dorado, no sé, un collar de oro, por poner un ejemplo. A mí me regala tu padre unos tristes calcetines y le pido el divorcio. Pues le iba a comprar una faja, fíjate tú. ¡Pero tú cállate, mantecón! ¡Calla! ¡Calla! ¡Que es una broma, mujer! ¡Ay, qué cara has puesto! Por favor, de verdad. Toma, que tengo otro regalo para ti. ¡Pero papá, pero no le regalo! ¡Ábrelo! ¡Ábrelo a ver qué es! ¡Uy! ¡Un collar de oro! ¿Te gusta? Me encanta, no me lo esperaba, ¿eh? Me lo voy a probar al espejo, a ver qué tal me queda. Tira, tira. Pero, pero papá, ¿cómo le regalas el collar? ¡Que es de un cliente! ¡Pero que es que ella me ha regalado un reloj! Un momento, a ver que me aclare, pero ese collar no lo has comprado tú. ¿No lo habrás robado? Que no, madre, que no, que es que se lo dejó un cliente en el taxi. Pero oye, si no lo reclama, tampoco le gustará tanto, digo yo. ¿Sí? Sí, soy yo. ¡Ah, el del collar! Sí, que se lo dejó el mi taxi, sí, le han dado mi número. Muy bien. Que viene a buscarlo. ¡Ahora mismo! Muy bien, muy bien, estupendo. Venga, hasta luego, hasta luego. Esto se pone cada vez más emocionante. Madre, menos cachondeo, ¿eh? Tenéis que ayudarme, por favor, le tengo que devolver el collar como sea. ¿Qué tal me queda? Me encanta. No me lo voy a quitar nunca.